Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en vuestro canal y tu favorito, el palo de Resenbrin. Ya conocemos a los ocho equipos que van a luchar por esta Champions 2022-2023. Ya conocemos los ocho integrantes de esos cuartos de final. Esta noche el Real Madrid ha conseguido la clasificación pasando bastante, mucho más fácil de lo esperado, por encima del Liverpool. Liverpool vencieron los blancos en el Bernabéu, 1-0, gol de Karim Benzema, refrendando el 2-5 que traían de la ida de Anfield Road. Y en el Diego Armando Maradona, pues hemos visto doblete de Víctor Ossingen, que se une al goque marco el nigeriano en la ida en Frankfurt. Y también la goleada 3-0 del Nápoles al Eintracht, la redondeaba el polaco Pion Sielinski, recital sin duda del conjunto napolitano, 5-0 en el global. Así pues, tenemos clasificado a tres integrantes de la Serie A, Milan, Inter de Milan y Nápoles. También a dos de la Premier League, Manchester City y Chelsea. Y representando a otros países, el Benfica portugués, el Bayern de Múnich alemán y el representante español, que va a ser un año más el Real Madrid. El viernes conoceremos el sorteo, reaccionaremos en directo y mientras, pues suscríbete al canal, que es totalmente gratis. ¡Hasta luego!